Hace 40 años nuestro fundador John empezó a tostar café con una misión. Para entender mejor las condiciones de vida de los productores, mandó a su hijo menor Pete a Guatemala en 1986. Durante los recorridos, con un exportador importante y de poder en el área, Pete se dio cuenta de una gran diferencia entre los que pueden y tienen, y no han podido y no tienen. Pete le preguntó qué ha hecho para ayudar a esta gente. El exportador le contestó, Ellos tienen su negocio y yo tengo el mío. Pete hizo una lista de todas las cosas que quería cambiar. Viajó de regreso a casa y habló con su familia. La industria de café necesitaba un cambio radical y empezaría con nosotros. Hasta hoy, hemos podido donar más de 10 millones de árboles de café a nuestros productores. En 2019, inauguramos la escuela número 60 para los niños de las comunidades cafetaleras. Cada grano que compramos y tostamos, cada taza que te tomas, nos ayuda a continuar y crecer nuestro impacto y misión. Así que gracias por comprar nuestro café. Esto no sería posible sin ti.